Usted con imágenes muy puntuales sobre los puntos críticos donde se está habiendo problemas de espacio público mostró ante el recinto el problema que se está viviendo, ¿qué decir al respecto? Bueno, sí, la inquietud es un clamor casi de toda la ciudadanía que hoy se ve abocada al libre tránsito peatonal, a la escasez de espacios verdes, al déficit que tenemos hoy de parques que nos permitan tener un desarrollo como ciudadano, como lo dice la norma, como lo dice el decreto 1904 y el COMPES 3874 que permite regular el espacio público en Colombia. Hoy queríamos entrever entonces qué pensaba la oficina de sobreplanación, qué pensaba el gobierno ante estas acciones que permitan en estos dos años que le queda la administración municipal darle un norte a la ciudad, qué se le va a dejar a Baidupar en estos dos años y sobre todo la proyección de ciudad para estos 15 años con la reforma al POT que al final es quien regula la recuperación de este espacio público. En este sentido, ¿qué se pudo asumir por parte del consejo ya que la administración municipal pues reconoció que en el momento no tiene de pronto un lugar donde depositar los artículos que son decomisados a todos los comerciantes que están mal estacionados, que no tiene digamos todos los implementos que necesita la oficina de espacio público para hacer control a la invasión de estos sitios? Bueno, esperamos dentro del inventario que hoy el municipio tiene de su activo se pueda acondicionar un espacio que permita el accionar de la oficina de espacio público. Vamos a ver entonces, inicia un nuevo año, creemos entonces que la administración después de este debate y que estos compromisos quedaron inmersos hoy, vamos a seguir el seguimiento, el control de que verdaderamente entonces dentro de lo que el municipio posee habilitaron un espacio que permita entonces relacionar de esto. Por ejemplo, el lote que acaban de acondicionar en el terminal de transporte pudiera en este espacio tan amplio habilitarse algo similar a que se pueda entonces guardar y el decomiso de esto, también el deterioro no se les dé a los elementos que hoy los vendedores ambulantes puedan tener.